Si tenemos, lo que pasa es que hoy viene tarde y normalmente no la estamos conectando para hablar ahí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por ahora esta competencia se la dedico a mis papás por el apoyo y gracias a Dios puede triunfar. Esta carrera son para mi papá. Más que todo se lo dedico a Diosito. Los primeros dos hits he quedado en primer lugar ganándole al campeón de Costa Rica, Oscar Solís. Muy agradecido, de verdad. Con mucho esfuerzo, mucho logro.